A seguir bailando y gozando con Caramba Music Group Caramba, la orquesta más humilde de Venezuela Y para el mundo, chico, gózatetelo ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Sobre un derecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Sobre un pañuelo de consuelo estoy Que en el silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Y seguimos bailando Saúl Fuenmayor Nuestras redes sociales Instagram y Twitter Caramba Música Para el mundo Caramba Caramba La orquesta más humilde de Venezuela Cuántas veces te he visto sufrir Sobre un derecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Sobre un pañuelo de consuelo estoy Que en el silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Música ¡Esto es Caramba! ¡Lucy Group! ¡Sabrosura! Música Y nos fuimos Caramba Music Group Para el mundo ¡Sopo!